Hola, me llamo Berta, soy Celisa de Moda en JCPenney. Tiffany, una de nuestras clientas, está buscando camisetas cómodas y a la moda para mamás activas que quieren seguirse viendo cool. Acompáñame. Ya regresamos de la tienda, y ahora te voy a enseñar cómo estos looks se ven puestos. Lo que más me gusta de este look es lo práctico y fresco que se ve. Aunque parezca tan solo un look de camiseta y jeans, al usar lavanda, que es uno de los colores más buscados de la temporada, elevarás este estilo de básico a cool. Ponte una chaqueta de jeans y prepárate para las noches de primavera. ¡Lista! Los detalles hacen que esta blusa St. John's Bay se vea muy linda. El estilo boho es fácil de usar y se ve muy bien. Úsela con shorts y sandalias o con jeans y tacones, como tú quieras. Agrega un toque de color con este bolso Nicole Miller y completa tu look. Este camiseta es cool y muy versatil, por ser casual y elegante a la vez. Además, el nudo al frente te hará ver muy bien. Se siente como una camiseta suave, pero es muy apropiada para la oficina. Usa un blazer. Además, estos pantalones Worthington son una gran alternativa al negro liso. Lleva tu look al siguiente nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!